El partido en sí ha sido un partido raro, un partido difícil. La verdad que tal y como ha ido el partido, no ha habido muchas ocasiones por parte de ellos, tampoco tantas por parte nuestra, así que es verdad que tuvimos esa de Wissam que va al palo. La acción seguida, en otra jugada, nos metieron un gol de córner y a partir de ahí el partido se ha acabado. Ellos han jugado su partido y bueno, nosotros lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Una noche jodida. Bueno, estos son momentos, el fútbol son estas cosas, hay veces que las cosas no salen, uno lo intenta, no sale y bueno, no queda otra que seguir trabajando, si es verdad que venimos de una semana un poco dura después de lo del Barça y bueno, hoy tampoco hemos tenido esa claridad de cara al ataque y bueno, no queda otra que pensar en darle la vuelta a la situación, en concentrarnos en el partido siguiente que es en casa, en Liga y bueno, no queda otra que seguir peleando y seguir luchando por los objetivos. Bueno, bueno, fue una noche dura, esa es la realidad, si es verdad que tal y como fue el partido no nos esperábamos, pero bueno, nosotros queríamos rezar, rezar, decirnos aquí en Liga, pero no ha podido ser. En este caso hay que pedir disculpas a la gente de la afición porque quizás no hemos estado a la altura esta vez en la Liga y bueno, no queda otra que seguir mirándose adelante. Sí, sí, la verdad que fuera no estamos teniendo mucha suerte en ese sentido, no estamos haciendo las cosas bien y bueno, no queda otra que ahora en esta semana que no tenemos partido por medio, pues descansar en el sentido de que podemos recuperar efectivos, estar más frescos y pensar en el partido siguiente que está en Liga. ¡Gracias!